En este momento, una patrulla de la policía boliviana está en la tranca de la Zapatera. Ha venido hasta este lugar para escoltar a un vehículo, a un Trufi que está con 13 pasajeros. Y entre estas personas hay una señora de 44 años que presenta síntomas de portar el coronavirus. Pero solamente ese síntoma se basa en la temperatura. Ha registrado una temperatura de 38.8 grados. Todo este vehículo que en este momento estamos viendo en este sector, que está pasando por el control de la Zapatera, es proveniente de Santa Cruz y está con destino al municipio de Iotala, mejor dicho al municipio de Tarabuco. La coordinación entre el agente del ejército, la policía y el personal del CEDES, se ha establecido que la patrulla irá en primer lugar escoltando, abriendo paso para que el vehículo pueda continuar su viaje. Luego estará el Trufi, en el que van 13 pasajeros y por la parte de atrás irá la ambulancia del Instituto Psicopedagógico. En este momento el personal de salud que ha venido a hacer este tipo de control al llamado de la policía, está preparándose para abordar el motorizado y partir con rumbo hasta la tranca de Cochis, donde otra ambulancia escoltará a las 13 personas para que éstas puedan ser remitidas a sus domicilios. El personal de salud de Tarabuco se encargará de hacer la vigilancia de estas personas, como establece la norma, que son de 14 días de cuarentena. Les reiteramos que estamos en la tranca de la Zapatera, tomando las previsiones correspondientes. Todo el personal de salud acaba de llegar otra camioneta también para verificar la situación de las personas que están en un Trufi. Nos han indicado que alrededor son 13 pasajeros los que estaban llegando a la ciudad de Sucre provenientes de la ciudad de Santa Cruz. Entre ellos, entre ellos están tres niños. En este momento hay una persona que está recogiendo los documentos de identidad. De hecho, todos los miembros de la policía están evitando tener cualquier tipo de contacto con la gente que está en el vehículo. Correo del Sur está en la zona de la Zapatera, cubriendo este caso excepcional, un caso de control que ha dado la alerta de que hay una persona de 44 años, mujer, que tiene una temperatura de 38.8 grados. En este momento, el dispositivo de custodia y de seguridad está tomando los últimos aprestos para partir con rumbo a la tranca de Cochis, de donde otra ambulancia del municipio de Tarabuco será cargo del control epidemiológico de estas personas. Los miembros de salud han explicado que una vez que lleguen a ese punto, el personal médico de Tarabuco se encargará de llevar a estas personas hasta sus domicilios para que cumplan con la cuarentena correspondiente de 14 días. Recalcamos que Correo del Sur está en la tranca de la Zapatera. En este momento, cubriendo el traslado de un Truppy con 13 pasajeros, entre ellos una persona con una temperatura de 38.8 grados. Ha partido en este momento esta comitiva que se va rumbo a la tranca de Cochis. Todas las personas que están en ese motorizado tendrán que ser remitidas a sus casas y el personal de Tarabuco se encargará del control epidemiológico en el proceso de observación, que en este caso, por el coronavirus, es de 14 días. Reportó Luis Alberto Guevara, Correo del Sur.